Nosotros hemos ratificado esta decisión de seguir trabajando por la memoria, por la verdad y por la justicia, pero también por el afianzamiento de la democracia. Entonces creemos que es muy importante en este juicio histórico que se investigue y se sepa la verdad de lo que ha ocurrido, no sólo en la Argentina, porque este juicio tiene trascendencia nacional, sino esencialmente en Córdoba y lo que fue la zona de influencia del genocidio Benjamín Menéndez, que tenía a su cargo no solamente la jurisdicción de Córdoba de la provincia, sino también de otras provincias argentinas. Entonces es importante que se sepa la verdad de lo ocurrido, que se investiga la conducta de genocidas que ya han sido condenados y esperar el resultado judicial. El tribunal viene siendo conducido por un excelente magistrado, un probo magistrado que es el doctor Jaime Díaz Gavier. Tenemos confianza que la resolución va a ser una sentencia justa, que consolide fundamentalmente también la necesidad de seguir profundizando las investigaciones de lo ocurrido, es decir, profundizar los juicios de lesa humanidad, es más, en una de las primeras oportunidades en que yo visité la Cámara Federal de Córdoba, pese a que son poderes independientes, nosotros nos permitimos solicitarle como Ministerio de Derechos Humanos, el Ministerio a mi cargo es Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos, pedirles que se avanzara y se profundizara la acción sobre los demás juicios que aún están pendientes.